Caos en Santiago Centro por un accidente que involucró a una ambulancia. Marcos, tú nos cuentas. Robert, mira, este es el panorama finalmente que te podemos mostrar en estos minutos. Bastante gente que tiene que bajarse de la locomoción colectiva y pasar caminando. Esto es Santa Rosa en dirección hacia el centro. Santa Rosa con 10 de julio para ser más específico, porque hace pocos instantes chocó finalmente esta ambulancia que pertenece al Hospital Institucional de Carabineros con un bus del Sistema Red del ex Transantiago. Un recorrido 206 que hace poco también conversamos con el conductor de esta máquina. Él nos indicaba que le había pasado con verde y es justamente esta ambulancia quien se habría pasado finalmente la luz roja porque iba a una emergencia. Según lo que puedo destacar también el mismo conductor llevaba sus alizas y sus aparatos sonoros encendidos. Precisamente está por acá el conductor del bus. Vamos a tratar de conversar con él. Hola, estamos en vivo para Televisión Noticias. Si nos puede comentar un poco finalmente este choque. ¿A qué hora fue que va usted pasajero? Sí, con pasajeros. Si ya tengo para él ahí, que tengo... Oiga, y esto fue finalmente... Usted pasa bien en verde, pero la ambulancia pasa en rojo. Sí. Si me puede comentar un poco de esa situación. Claro, porque justamente ahora tiene cortado. Mira, de hecho, justamente ahora lo están llamando los jefes incluso. Vamos a dejarlo un poco para que conversen un poco también con esa misma situación. Pero lo que en estos minutos ya se encuentra completamente cortado, lo que es Santa Rosa en dirección hacia el centro, porque acaba de llegar personal de carabineros. Nos imaginamos que prontamente también va a llegar personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIA de carabineros, también de la policía uniformada, para realizar las investigaciones con respecto a este accidente que involucra a un vehículo fiscal. Te escucho, Karina. Sí. ¿Cuál es el lugar donde se está bajando la gente? Si nos puede mostrar con la cámara hasta dónde están llegando los microbuses, qué hacen, o esa gente que se acaba de bajar es del microbus que chocó. No, justamente la gente que se bajó es de otro bus que toma finalmente la intersección de Santa Rosa en dirección hacia el sur. Quizás estas personas también tienen que tomar otro bus, tienen que cambiar. Mira, te voy a pedir, Fernando, que muestre finalmente en dirección hacia el centro. Mira, vamos a ir a un lado, si no me van a atropellar a algunos ciclistas que justamente van a ser por acá. Ten cuidado, Marco, ahí. Todas esas personas, ese éxodo finalmente de las personas que van caminando, van en dirección hacia el centro. Justamente Carabineros tiene cortado acá el tránsito por 10 de julio. En este caso, los automovilistas que vienen por Santa Rosa deben doblar por 10 de julio en dirección hacia el poniente y ahí posteriormente volver a retomar Santa Rosa, que está habilitado un par de cuadras más allá. Personal de Carabineros en estos minutos tiene cortado acá en Santa Rosa con 10 de julio. Este es el punto finalmente con que la Policía Informada va a comenzar también una investigación prontamente. Claro, serán unas dos cuadras más allá, porque hasta el minuto no se ve. ¿A cuánto está en Alameda la cantidad de gente que va a ir caminando? No, más allá de dos cuadras. Más de dos cuadras. No, mucho más allá. Ya, entonces significa que si la cámara se da vuelta hacia el otro lado, cualquier microbus que venga por Santa Rosa se va a encontrar con este bloqueo del tránsito que está haciendo Carabineros por el accidente y por lo tanto van a llegar hasta ahí nomás y se van a tener que bajar y hacer lo mismo que hizo esta gran cantidad de personas, seguir caminando en dirección a la Alameda, ¿no? No necesariamente, Karina, porque justamente acá los buses van a tener que tomar 10 de julio en dirección hacia el poniente. Ya. Fernando, si me puede ayudar un poco. ¿Y entonces por qué el bus anterior no pudo hacerlo? Van a tener que tomar en este caso y volver a tomar para acá. No, las personas se bajaron porque justamente aquí hay un paradero. Entonces quizás las personas dijeron, bueno, estoy a tres cuadras más o menos de la Alameda, va a ser mucho más corto que irme caminando hasta llegar finalmente y esperar que el bus dé toda la vuelta finalmente para volver a tomar el punto indicado, el punto del paradero final. Claro, el recorrido finalmente. Y es por eso que hay personas que se prefieren bajar justamente acá en Santa Rosa con 10 de julio y caminar. Quizás estas personas iban incluso al metro, que quedan muy cerca también de acá. Claro, claro, pero igual es incómodo, ¿no? Esto alteró también todo el recorrido que ellos hacen habitualmente. Tenemos también un tuit de Transporte Informa a esta hora de la mañana. Dice 6.46, restricción de pista en dos puntos de 10 de julio debido a dos procedimientos por colisiones de vehículos. El primero Santa Rosa con Santa Rosa y el segundo con Nataniel Cox en la comuna de Santiago. O sea, hay otro accidente también en la intersección de 10 de julio con Nataniel Cox en la comuna de Santiago. Y eso habla también de los inconvenientes que está sufriendo la gente a esta hora de la mañana. Marcos, por lo que te dice ahí, carabineros, ¿cuánto tiempo más podría estar la ambulancia ahí mientras hacen las pericias perdientes? Esto es recién. Así que por lo menos tiene que llegar la sección de investigación de accidentes de tránsito a la CIA. Eso es aproximadamente 30 minutos más recién para que lleguen. Después hay que hacer todos los peritajes. Eso es aproximadamente una hora, hora y media finalmente, porque hay que realizar la revisión de las cámaras de seguridad. Acá justamente hay una estación de servicio que también cuenta con cámaras de seguridad que podrían brindar quizás el apoyo finalmente para ver dónde está la responsabilidad en este caso de este choque de la ambulancia. Aunque claro, mira, te vamos a mostrar finalmente el impacto porque justamente, afortunadamente, eso sí, la ambulancia no llevaba pacientes, afortunadamente. Pero mira, fue bastante fuerte. Fue bastante fuerte y el bus que está hacia atrás de donde está nuestro camarógrafo en estos minutos no tiene absolutamente nada, no se ve absolutamente nada. Es que los buses... Sí, bueno, de hecho, los parachoques de los buses apenas quedan marcados cuando chocan con otro vehículo porque son de tanta envergadura, son tan duros que la verdad es que no quedan con mucho impacto. Pero sí, la muestra de la violencia de este accidente queda en la ambulancia que perdió. El parachoque está más adelante, ¿o no, Marco? El parachoque se salió por completo y además quedó todo destruido a la primera parte, ¿no? Sí, justamente, de hecho, mira, te podemos mostrar, acá está el parachoque, mira. En este minuto, acá, al lado, aquí está el parachoque. Mira, quedó separado. Claro, fue bastante fuerte el impacto. Claro. Está separado, entonces imagínate cómo habrá venido finalmente la ambulancia de fuerte para impactar finalmente con el bus. Marcos, la ambulancia... Vamos a tener declaraciones en pocos minutos. ¿La ambulancia habría pasado en rojo y iba a una emergencia? Sí, eso es lo que nos indicaba también el conductor del transporte público, del ex Transantiago, que pasó finalmente, él pasó bien, él pasó en verde, pero la ambulancia llevaba, por supuesto, su sirena, su artefacto sonoro finalmente para indicar esta situación. Sí. Claro que sí. Bien, Marcos. Reiteramos, entonces, tránsito cortado en Santa Rosa con 10 de julio por Santa Rosa. Así que ya vamos a estar de vuelta contigo en un ratito para ver si es que esa ambulancia sigue ahí o si finalmente la remueven ahí de la zona. Sí, yo creo que el día, esta mañana, la calle 10 de julio no es la alternativa, porque está cortada en dos partes, primero en Nathaniel Cox y después en Santa Rosa, así que evidente se han producido dos accidentes. A primera hora de la mañana hay que buscar alternativas. Muchas gracias, Marcos. Gracias, Marcos.